Bueno, pues soy Javier Rezano, el coordinador del grado de Ingeniería Informática en la INAH y quería comentaros muy brevemente esta titulación. La informática se ha escapado hace tiempo de los computadores, ahora la tenemos en todas partes. Llevamos en nuestros móviles un sistema informático realmente complejo, que no nos basta porque usamos un montón de servicios web, servicios en la nube, que son servidores enormes que están en cualquier lugar del mundo. Procesamos bases de datos enormes sin darnos cuenta. Lo cierto es que se ha vuelto tan útil que ahora mismo es imprescindible en todas partes. Se utiliza en todos los campos y en todas las organizaciones. Entonces el objetivo de la titulación es formar profesionales que sean capaces de desarrollar sistemas informáticos que puedan aportar soluciones novedosas a los problemas de nuestra sociedad. Y bueno, para hacer eso tenemos ahora inicialmente cuatro años en el grado y después, por supuesto, tenemos titulaciones de máster. Entonces el grado se organiza en dos bloques. Tenemos un bloque común, que son dos años y medio, donde vamos a tener la base matemática y científica y todos los conceptos fundamentales de la informática con todas sus capas de abstracción. Los transistores, procesadores, sistemas operativos, programación, aplicaciones, datos... Un montón de capas que van conformando un sistema informático. Después de esta parte común, el estudiante puede elegir dónde quiere especializarse. La titulación cuenta con las cinco especialidades oficiales para que podáis pensar qué os ha gustado más y continuar por ese camino. Toda la titulación es eminentemente práctica. Vamos a dar muchos conceptos teóricos y vamos a entenderlos, pero nunca pararemos ahí. Siempre hay que seguir el paso siguiente y aplicarlo a prácticas en todas las asignaturas. Y luego incluso en algunas asignaturas son desarrollar proyectos. Un poco más de complejidad. Y como han comentado antes, pues tenemos una amplísima oferta de prácticas, programas de intercambio, organizamos muchos seminarios, vienen muchas empresas a contarnos cosas, tenemos asociaciones específicas. Bien, pues el nivel de titulación es muy bueno. Estoy encantado de decir esto. La razón principal, pues que los profesores son muy buenos. Curiosamente son muy buenos en investigación, que es algo que probablemente a los oyentes de esta charla no se lo hayan ni planteado. Pero los profesores de la EINA somos también investigadores. Según un ranking de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, los investigadores de la EINA eran los segundos mejores, la segunda mejor universidad en informática y la primera en ingeniería. Es una barbaridad de resultados. ¿Eso se traslada en la docencia? Pues lo cierto es que sí. Tenemos un nivel docente muy alto. Nuestros estudiantes califican a los profesores con un 4,36 sobre 5 y califican a la titulación, su nivel de satisfacción global, con un 4,37 sobre 5. Aparte, las salidas profesionales son inmejorables. En todos los rankings de empleabilidad, las titulaciones TIC aparecen como las más demandadas, mejor pagadas. Hay multitud de ofertas para cada uno de nuestros egresados. No tienen ni que buscar, les llegan las ofertas directamente. Eso te va a permitir tomar decisiones sobre tu futuro. El nivel de necesidad de informáticos es muy alto aquí mismo en Zaragoza, pero en todas partes del mundo. Y de nuevo, siguiendo con resultados, según la empresa Everis, nuestros egresados son los segundos mejor valorados de toda España en ingeniería informática. Que es un resultado muy bonito. Bueno, y que si os parece interesante la titulación, ¿qué hace falta para entrar aquí y salir con éxito? Más o menos como en casi todas las ingenierías, pero bueno, vamos a marcarlo. Primero, dentro de lo que habéis visto, no es imprescindible que seáis expertos ni que tengáis conocimientos de programación y de tecnología. Eso os lo vamos a dar aquí. Lo que os tiene que gustar, por ejemplo, es la matemática y tener un cierto nivel de capacidad de extracción. Porque la matemática y la informática son disciplinas muy ligadas. Tenemos que tener pensamiento creativo, porque no os van a decir qué tenéis que hacer, os van a decir qué problema tienen, y vosotros lo tenéis que solucionar. Fundamental para la informática que os guste aprender. La informática no se para ni un segundo, está en continua evolución. Un profesional de informática está aprendiendo siempre. También el trabajo en equipo. Los proyectos de informática se hacen en un grupo. Somos una disciplina muy sociable. Compartimos, colaboramos, solo así podemos llegar al éxito. Y como en todas las ingenierías, fundamental, la capacidad de trabajo y ser muy ordenados y planificar. La carga de trabajo es muy alta. Se ha dicho que hay prácticas en todas las asignaturas. Si lo llevamos al día, es llevadero y se puede tener éxito. Si lo dejamos, lo posponemos, es casi imposible de conseguir. Bueno, pues en la titulación se ofrecen 110 plazas. La nota de corte de los últimos años, en junio, estaba por encima de 10. Luego, en septiembre, cuando se formalizan las matrículas, siempre queda alguna plaza libre y se tira de lista y es posible entrar con un poquito menos. Pero bueno, siempre son notas altas. Aparte de estos 110 estudiantes, hay 10 plazas para un programa específico, que es el programa conjunto de ingeniería informática y matemáticas. Aquí la nota de corte es altísima, en el pasado 12,8. ¿Qué es un programa conjunto? Pues sencillamente hacer las dos titulaciones simultáneamente. Normalmente tardarías 8 años, pues en este caso lo puedes hacer en 5. ¿Esto cómo se consigue? Por un lado, porque muchas asignaturas estarían en los dos sitios y solo hay que hacerlas una vez. Y por otro, porque el programa conjunto tiene una carga más elevada. Un 25% más que la carga normal. Entonces, por esa razón hay muy pocas plazas y es solo para estudiantes con una capacidad de trabajo muy alta. Este año ha sido el primer año y ha funcionado bastante bien. Y bueno, poco más. Deciros que hay mucha información en la web, que podéis consultar el plan de estudios, las asignaturas, que cualquier duda que os surja yo estoy a vuestra disposición. Me podéis escribir a jresano.es con las dudas que tengáis y intentaré orientaros. Y que para temas de matrícula, pues contactar con la Secretaría de la INA. Gracias. 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 Gracias.